Mmm, baby me fallaste, me dibujaste un mundo y nunca lo pintaste Los verbos amar y mentir siempre los usaste Si tu objetivo era unirme lo lograste Uuuuh, ¿por qué me estás mintiendo? Si llevo tiempo que te noto muy distante Quizás por otra persona tú me cambiaste O de jugar con mi ilusión ya te cansaste O de jugar con mi ilusión ya te cansaste